Lo recuerdo con claridad, un rayo iluminó el cielo mientras yo estaba sentada en la habitación con mi hijo recién nacido Gabriel a una hora desconocida. Entonces la sensación descendió, no como una posibilidad sino como una certeza absoluta. De esas que sabes que está lloviendo porque estás mojado, había un chico joven de pie a mi lado. Mis ojos recorrieron la oscuridad de la habitación en busca de formas, siluetas, petrificada, sentí un sexto sentido materno que me decía que estaba en peligro. Tuve que usar cada gramo de razón y tranquilidad para dejar suavemente a mi hijo de nuevo en su cama y cerrar la puerta, sin dejar de sentir que en todo momento alguien nos observaba. ¿Por qué esta historia es tan particular? Porque es lo que le pasó a Christine Kostic, una científica que nunca había creído lo más mínimo en fantasmas y ese día tuvo que luchar contra el deseo de salir corriendo con su hijo porque vio la figura de una persona en su casa. ¿Por qué vemos fantasmas? Sabes, el primer contacto que tendrán la mayoría de las especies de este planeta con la muerte será con su propio fallecimiento, lo que significa que nunca llegarán a entenderlo. Vivieron su vida al margen de una realidad que con seguridad sabemos sólo el ser humano experimenta intensamente a lo largo de su vida, la mortalidad, la seguridad de un fin, el regreso a la no existencia. Lo cierto es que en algunos animales se han visto comportamientos que parecían simular el duelo que se ve en humanos, pero no está ni mucho menos confirmado que sepan comprender su mortalidad a un nivel profundo. Muchos insectos tienen un comportamiento necrofórico, crean cementerios para dejar allí a sus compatriotas caídos, lo puedes ver en hormigas, en abejas y hasta en algunos animales como los topos. Uno podría confundirse y atribuirles un comportamiento humano, pensar que hay algo de sentimentalismo detrás, pero son seres mucho más prácticos, lo hacen únicamente por higiene. Un error común en muchas personas, humanizar demasiado otras especies y con ello justificar que todo lo que hacen es parte del duelo. Por ejemplo, el periodista Stephen Kotler escribió un pequeño artículo para la revista Psychology Today llamado ¿Los perros comprenden la muerte? En el artículo, basándose en una vivencia personal, cree que sí, dijo que con el fallecimiento de uno de los perros de su rancho, otro comenzó a comportarse de manera inusual. Mientras la manta cubría a su compañero no pasaba nada, pero si por alguna razón se destapaba el perro se ponía nervioso e iba a taparlo de nuevo, haciéndolo hasta en tres ocasiones ese mismo día. Desde luego llama la atención, pero los comentarios se llenaron de personas que comentaban sus historias y una de ellas contó algo parecido, pero en lugar de taparlo su perro destapaba la manta para dormir a su lado. Entonces lo que dicen es que da igual lo que haga el perro, lo tape o lo destape, se ponga nervioso o duerma a su lado tranquilamente porque, haga lo que haga, será una prueba de que comprende lo que ha pasado como lo haría un humano. Y no niego que no lo entiendan, pero a un nivel más básico, no tan profundo. En una observación de 2009, un grupo de japoneses estuvieron 24 años siguiendo a unos monos, viendo que en algunos casos cuando las crías fallecían, las madres seguían llevándolas a cuestas durante semanas, para luego simplemente abandonarlas. Otras investigaciones elevaron el tiempo, vieron casos donde estuvieron más de dos meses con sus crías sin vida, esperando en todo momento que súbitamente regresara a la vida. La pregunta clave que nace con todo esto es obvia, si comprenden ni que sea mínimamente su propia mortalidad, ¿significa entonces que pueden ver sus propios fantasmas? ¿Los monos pueden ver monos fantasma? No lo creo, se tiene que necesitar algo más, algo que solo tiene el ser humano. ¿Vemos fantasmas porque tenemos miedo? Bueno, es una buena respuesta. Podrías decir que siendo una especie que tiende a dar una explicación paranormal a todo lo que no comprende, los fantasmas es un recurso fácil para explicar todas esas cosas. Un sonido, una imagen borrosa, un destello. Hemos evolucionado para encontrar patrones con mucha precisión. Pensar que un suceso es provocado por algo que puede hacernos daño, es lo que nos ha mantenido con vida. Si un matorral se movía, te ponías alerta y si resultaba ser el viento no perdías nada. Pero si veías que se movía y directamente pensabas que era el viento, tu error se pagaría muy caro en aquellas ocasiones en que realmente hubiera una amenaza real. Así que tiene sentido pensar que siempre hay un peligro hasta que se demuestre lo contrario. Es por ello que cuando notas que te toca algo en la playa, lo primero que piensas es que es una medusa. Si escuchas sonidos detrás de ti en un callejón oscuro, piensas que alguien te quiere atacar. Pero, ¿qué pasa cuando en ese mismo escenario del callejón oscuro te giras y no hay nadie detrás? Es una mezcla extraña. Sigues percibiendo peligro pero no de manera tan directa. Y mientras unos pensarían que había una persona que desapareció poco después o que era un gato, otros pensarán que el peligro sigue presente solo que no pueden verlo. Lo que antes nos ayudó a sobrevivir, se convirtió con el tiempo en una máquina de crear supersticiones. Porque siguen el mismo razonamiento del por si acaso. Aunque todo en tu cuerpo te diga que es estúpido preocuparte por cruzarte con un gato negro, aún hay gente que prefiere evitarlo porque nunca se sabe y no te cuesta nada. ¿Vemos fantasmas porque es un legado cultural? Todas las sociedades humanas han construido en algún momento de su historia monumentos que parecían indicar algún tipo de creencia espiritual. Desde las pirámides hasta Stonehenge, muchos aborígenes aunque de formas muy variadas, tienen sus propias creencias espirituales que giran siempre sobre el mismo vórtice de creer que hay algo más grande y que la creación no fue casual. Las pinturas rupestres, aunque es imposible saberlo con seguridad, también se les ha atribuido un sentido espiritual, pinturas que ayudaban a la buena fortuna de la caza. Y mientras el hombre moderno pudo comprender con el tiempo que las estrellas no eran dioses, conservó la creencia de otro mundo más allá de la vida. ¿Vemos fantasmas porque es reconfortante? La expectativa de otra dimensión donde las almas pueden existir separadas del cuerpo es más deseable y satisfactorio que la nada, concepto que tu cerebro no quiere experimentar. Por eso, por más miedo que pueda causar tener una experiencia paranormal, esa idea sigue siendo siempre más apetecible. Lo cual es curioso porque el miedo tiene la utilidad de alejarnos de aquello que lo provoca. Si un evento en particular tiene una explicación racional, ¿por qué buscar la alternativa paranormal, que frecuentemente está enlazada con el miedo que provoca lo antinatural, lo anormal? Por eso es contraintuitivo, aquí se prefiere el miedo porque es más tranquilizador. Como dije, cuando no has vivido la vida que crees haber vivido, no siempre puedes estar seguro de saber por qué te sientes como te sientes, y eso es tan cierto tanto con las emociones como con las percepciones. En 2013, Adrián Dow, después de acabar con la vida de una chica con la creencia de que le ayudaría a ser una estrella del rap, terminó confesando porque, tal y como dijo él, no paraba de ver su fantasma. He visto su fantasma, el de Jennifer. ¡Maldita sea, ay cielo, Dios existe! Desde ese día empecé a creer. José Ferreira, en un caso similar, después de 33 años de cometer su crimen contra una chica, fue a la madre a decirle que el fantasma de su hija le perseguía a todas partes, pensó que con la confesión podría liberarse finalmente de la maldición. El estrés en niveles muy altos puede provocar lo que se conoce como la presencia percibida, y da origen a incontables historias similares a esas. Es común en alpinistas, lo puedes encontrar con el nombre de el síndrome del tercer hombre. De ellos, puedes escuchar historias que cuentan cómo vieron una presencia que parecía guiarles, ayudándoles a no sentirse solos, ayudándoles cuando más lo necesitaban. No lo sienten como una mera alucinación, realmente se siente como un guía que trata de ayudarte. Hay tantos casos que John Heger hizo un libro recopilando esas historias llamado El factor del tercer hombre. Es más común en ellos porque se suman más factores que facilitan las alucinaciones. La falta de oxígeno, el frío, una actividad larga y monótona, soledad, fatiga, miedo... Todo ello ayuda a generar ese sentimiento de percibir que no estás solo. Pero claro, no es exclusivo solo de los alpinistas. Marineros en situaciones peligrosas también describen muy vívidamente apariciones fantasmales. Supervivientes de catástrofes varias también. Todos ellos comparten historias similares que hablan del famoso tercer hombre. Como todo es gradual, puede ir desde un mero sentimiento a directamente escuchar y ver figuras humanas moverse. La privación del sueño también puede provocar alucinaciones que yo mismo he experimentado. La falta de sueño un día me hizo escuchar una incesante risa detrás de mí. Claro, eso a mí me pareció increíble e interesante, pero esa misma vivencia en otra persona te hablaría de psicofonías y fantasmas con mucho sentido del humor, aparentemente. ¿Por qué hay tantas historias de niños viendo fantasmas? Es una situación que puede provocar verdadero terror. Que el niño diga de repente que hay alguien de pie en la cocina. Tu corazón late con fuerza, te mueves despacio para no hacer ruido, enciendes la luz y no hay nadie. Él dice que ya se ha ido y tú te cabreas porque el susto te durará lo que quede de día. Pueden haber varias explicaciones de por qué son tan comunes esas historias, porque parecen tener facilidad para ver fantasmas. Primero piensa en cómo es el ser humano. Al nacer somos el ser más vulnerable de la Tierra y así seguirá siendo durante muchos años. El niño necesita aprender todo lo necesario para sobrevivir, pero sin necesidad de exponerse a esos peligros de forma directa. De esa manera se crearon los cuentos. Mediante las historias, los niños pueden absorber parte de esas vivencias, potentes en su caso, gracias a la imaginación. Durante algunos años era su principal herramienta para aprender. Por supuesto, saben diferenciar la realidad, pero tienen una tremenda facilidad para fantasear. Y creer que las sombras de su habitación son monstruos fantasmas, también están los más espabilados y lo usan como una herramienta para ganar atención. Saben que es un tema con el que pueden jugar, es abstracto y lo abstracto es un tema que manejan mejor que cualquiera. En cuanto lo perciben, los fantasmas pasarán a formar parte de su repertorio imaginativo. Poco a poco descubrirán que los fantasmas entran en esa categoría en que cualquiera puede contar su propia historia, como los sueños. Tapani Rieki, de la Universidad de Helsinki, encontró que hay personas con una mayor predisposición a ver patrones paranormales, ver caras ocultas en fotos, por ejemplo. Vio que quienes tenían esa facilidad eran en su mayoría creyentes. Además, tienen más confianza en sí mismos, lo que significa que una vez han creído algo, que hay un fantasma en una foto, nada les hará cambiar de opinión ni dudar. De ahí la fe. ¿Piensas que es absurdo? No. Alguien con mucha fe en que una piedra le dará buena suerte, se verá influenciado por su propia creencia aumentando su confianza, actúa como un placebo siendo realmente capaz de ayudar. Y por muy escéptico que creas ser, si te digo que todas las personas que vieron esta imagen durante 30 segundos seguidos, fueron víctimas de una maldición que arruinó sus vidas para siempre. Lograré aumentar tu frecuencia cardíaca. Sugestión, la gran palabra. La línea entre lo real y lo irreal. Por mucho que no creas en nada de maldiciones ni fantasmas, no puedes negar que su poder lo ejercen igual. Pero espera, ¿no son los fantasmas cosa del pasado? Podríamos pensar que una vez se dieran todas las explicaciones posibles, la humanidad dejaría de ver fantasmas y se centraría únicamente en lo racional, pero no. Lejos de disminuir, aumenta. Incluso si crees que es gracias a la tecnología que facilita la falsificación, y por todos esos cutres que se inventan historias para sacar rédito económico de alguna manera, tampoco sería el caso. Porque la pregunta era haber visto o sentido algún fantasma en persona. Casi el 20% de los adultos dicen haber visto un fantasma a lo largo de su vida. Hace 23 años era la mitad. En cuanto a reencontrarse con un ser querido también ha aumentado, del 18% al 29%. Y aunque la diferencia es muy pequeña, las mujeres tienen más tendencia a tener estos encuentros y creer en lo paranormal. Con todo, rara vez se tiene en cuenta que los espíritus son necesarios. Tiene poco que ver con la inteligencia y mucho con la humanidad. De alguna manera siempre los hemos tenido presentes, como nuestros guías, como nuestros sueños y como nuestros temores. Ayudando a superar pérdidas, dando esperanza a marineros solitarios, fuerza a montañeros debilitados, atormentando a sus asesinos, dando apoyo cuando el avión se está cayendo. No importa si crees en ellos, porque el poder que ejercen sí es auténtico.